En el día de ayer, este joven de 17 años que permanece aún internado en terapia intensiva, había presentado signos de mejoría, lo que ocasionó de que fuera retirado de la asistencia respiratoria mecánica. Pasó una noche relativamente bien y en las primeras horas de la mañana empezó a sufrir lo que sería un distrés respiratorio, una dificultad respiratoria que se intentó revertir con medicación, oxígeno, pero los médicos decidieron que debido a que el cuadro no mejoraba, colocarlo nuevamente en asistencia respiratoria mecánica ya que tenía mucha dificultad respiratoria. Este es el joven de que hablábamos que había venido broncoaspirado. En una importante cantidad. Así que, bueno, desgraciadamente la noticia no es muy buena, en el sentido de que ha tenido esta recaída. El hecho de la asistencia respiratoria mecánica, si bien, bueno, suple la función respiratoria normal de un ser humano, trae consecuencias como infecciones, consecuencias como la de que el pulmón se ponga rígido y en cierta medida todo paciente intubado y con asistencia respiratoria mecánica es un paciente de riesgo. Por otro lado, el tubo endotraqueal, que es a través de donde pasa el oxígeno a los pulmones, puede estar colocado hasta un determinado cantidad de tiempo, que generalmente son dos semanas. A partir de ahí es necesaria la realización de una tracheostomía. De todas maneras, bueno, esto es a fin de poner conocimiento a la gente, pero no quiero decir que esto vaya a suceder con este joven. Cuando lograron sacarle el respirador, ¿estaba lúcido? ¿Estaba contando cosas que parecían reales? Sí, sí, yo anoche aproximadamente nueve y media de la noche pasé a verlo, estuve charlando con él, estaba algo inquieto, me manifestó el deseo de irse a su casa, de volver a su casa, estuvimos hablando, yo le pregunté qué había tomado, cómo habían sido más o menos los hechos. Si bien no fue muy explícito, bueno, él me contó que había tomado alcohol y no había ingerido ninguna otra sustancia, y que tenía un trabajo que no era formal, que él hacía changas de albañilería, de electricidad, de plomería, y que, bueno, que sí, que los fines de semana él solía tomar y tomar mucho. El chico Baró permanece internado en terapia intensiva. Básicamente, este chico había sufrido un trauma de cráneo grave en su momento, estuvo bajo asistencia respiratoria mecánica cuatro días, está internado desde hace aproximadamente unos diez días, tiene una fractura de tibia peroné, que en principio era una fractura que no estaba complicada, pero que luego se complicó con una fase IT y con una infección, lo que obligó a los traumatólogos a cambiar la estrategia de tratamiento. En un principio ellos iban a usar un clavo endomedular para la osteosíntesis de esa fractura de tibia, y ahora, bueno, han cambiado la estrategia y van a hacer la colocación de un tutor externo que está pedido, que ya está aprobado, y que estaría llegando entre mañana y el lunes para su resolución. Está con un yeso y su estado neurológico, Miguel es alternante debido a la conmoción cerebral, él tiene días buenos en lo que puede mantener, podríamos decir, una cierta conversación, y por momentos entra en lo que sería un cuadro de desorientación, un cuadro confusional. Propio de estos golpes, como vos decías, muy fuertes, que han ocasionado una conmoción, un edema cerebral. Yo creo que es con él el trabajo de día a día, y que va a llevar un tiempo muy importante la rehabilitación y la neurorehabilitación de este joven. O sea que es un trabajo de los neurólogos muy importante, ¿no? Sí, más que el neurólogo de un equipo, porque acá van a tener que trabajar con él quinesiólogos, fonaudiólogos, psicólogos, y la parte médica, por supuesto. Pero estos accidentes tan graves como el que sufrió pueden dejar secuelas. Así que, como te decía, hoy es muy apresurado hablar de cómo va a estar él dentro de un mes. Pero ya te digo, es el día a día. Ayer, por ejemplo, por la tarde estuvo bien, ya la noche estuvo algo confuso, hoy ha vuelto a estar más conectado con la realidad. Así que, bueno, la idea y la intención es básicamente terminar de resolver el tema de su fractura, de tibia y perones derecha, y que pueda pasar a una sala para estar con sus parientes, con sus contactos, con sus amistades, y para iniciar ese trabajo de neurorehabilitación que va a necesitar. Este es un chico de 14 años que tendría un retraso mental, que pertenece a un grupo de una familia muy vulnerable, en lo social, en lo económico, y que ingresó al hospital por un cuadro de impetiginización. Esto es una infección que se produce por este parásito que tenía en la cabeza, y que debido al continuo rascado, la piel y el cuero cabelludo se infecta, y una infección que fue muy importante en cuanto al área, y que obligó a internarlo para colocarle antibióticos a través de la vena. Este chico estaba siguiendo, estaba siendo seguido conjuntamente con su familia por el área que tiene la municipalidad, la Secretaría de la Familia, la Niñía y la Adolescencia. Así que nosotros, en estos casos, lo que hacemos es avisar a la Secretaría de que el chico está internado, la razón es la internación, y de ahí en más ver qué acciones se puede hacer en forma conjunta con la Secretaría para ver, digamos, cómo seguir. Son casos difíciles porque, como yo te decía, estas son familias vulnerables, en las que realmente la asistencia tiene que ser muy amplia desde lo social, desde lo económico y desde lo educacional, y que a veces no es tan fácil porque intervienen tantos factores que, bueno, hay que hacerlo muy abarcativo. Así que seguramente la Secretaría verá qué se puede hacer desde el trabajo en la familia en sí y hasta dónde se puede llegar. Porque si no, pasa lo que a veces pasa cuando no se van a resolver esta cosa de forma normal, llamémosle entre comillas, que son la judicialización de los casos. O sea, cuando las cosas no progresan como tienen que ser o no salen como uno espera que salgan, bueno, ahí en ese caso se da parte ya la justicia de menores para que se tomen cartas en el asunto de una manera diferente, ¿no es cierto?